Julio Iglesias, 79 años, es uno de los artistas más destacados y admirados por todos que logró brillar tanto en España como en el resto del mundo. Sin embargo, el compositor no es sólo reconocido por sus dulces melodías o sus canciones de desamor, ya que su historial amoroso lo llevó a estar en más de una oportunidad en el centro de la tormenta mediática. Sobre esto, Manuel Alejandro, 91 años, sabe demasiado. El productor musical y compositor, que incontables veces trabajó junto al ex de Isabel Preissler, este 20 de febrero está celebrando sus 91 años. Tiempo que disfrutó para hacer lo que más lo apasiona, dedicarse a la música. Tanto es así que el oriundo de Jerez de la frontera habló fuerte y claro sobre su pasado y presente profesional con, el debate. Duermo 7 horas y a las 6 y media me levanto. Trabajo y camino una hora y ahí es cuando me fluyen las letras. Después de comer me echo una siesta de media hora. Viene el asfisio y sigo trabajando hasta las 8 que me tomo mi copita de Jerez robada. Por la noche, antes de irme a la cama, hablo con mis hijas y mis nietos, desveló al medio mencionado Manuel Alejandro, quien durante muchos años fue el confidente de Julio Iglesias. Hecho, Manuel Alejandro confesó durante su entrevista que sus canciones creadas para Julio Iglesias dicen todo, pero sin decirlo, las canciones son picotazos, son como tirar algo y esconder la mano. Soy un escribidor de canciones. Mis canciones se componen solas, no son poemas, son ideitas, picotazos. Es, quizás, por esta razón por la que Julio Iglesias confió en él al momento de querer reflejar su historial amoroso en sus grandes éxitos. Tanto es así que Manuel Alejandro detalló la manera en que la vida amorosa de Julio Iglesias está desgranada en sus composiciones. Las he escrito porque sabía dónde picaba. Si estoy con Julio y le escribo a alguien es porque estoy con él, y lo primero que veo es su soledad y con el tiempo veo a un hombre que tiene a su alrededor alguien que lo acoge y a los meses de hacerle la canción se casaba con su segunda mujer. Todo eso que le ocurría lo presentí en una canción y está todo dicho en esa letra, declaró. Sin duda, quien hoy está celebrando sus 91 años conoce mejor que nadie al cantante que en la actualidad prefiere vivir en el anonimato. En ese disco un hombre sólo hablaba de su ayer con Isabel Preissler y de su futuro. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, pero eso me lo daba el propio Julio, me daba su vida, sentenció Manuel Alejandro sobre Julio Iglesias. Desde que comenzó la crisis sanitaria, Julio Iglesias decidió mantenerse al margen de la vida pública para así preservar su salud. No obstante, pese a estar dadas las condiciones para su regreso a los escenarios, por el momento el futuro profesional del cantante es totalmente incierto. Gracias por ver el video.